Hoy yo vine en Sony Repaz con mis documentos en mano, con el aprendizaje de la otra vez. Vengo y me encuentro con un presidente tolerante, con un presidente que escucha la voz de la gente, con un presidente abierto, que así deben de ser todos en el estado de San Luis Potosí, porque al final todos son empleados igual que yo, somos empleados de la ciudadanía. Me topo, no quise invitar a gente para no generar un conflicto como la vez pasada. Le pido a todos los alcaldes de San Luis Potosí que no es el tema de la pintura, la pintura pudiese ser lo de menos. Esto es más delicado de lo que parece. El tema está pasando en la educación, el tema está pasando en el sector salud. Se están excediendo las cosas, los políticos nos estamos excediendo. Hoy tenemos que trabajar con humildad, hoy aprendí la lección, pero me topo con un presidente que aparte tiene la humildad, y sobre todo tiene el temple de escuchar a la gente.